Si estás viendo este video porque tú te encuentras en esta situación y te urge ver el procedimiento te pido que vayas a este minuto, ahí podrás encontrar la información que estás buscando de verdad espero que te sea de utilidad y que todo se arregle lo antes posible Hablemos de qué hacer cuando alguien se pasa de visto y comparte nuestras fotos íntimas o nos amenaza con que lo va a hacer Mi nombre es José y hoy vamos a hablar de este gran logro que es la ley olímpica ¿Qué es y cómo le hago para que estas personas que hacen estas conductas realmente tengan su merecido? Esto es Derechología, vamos Lo primero que tienes que saber es que esta no es como tal una ley sino un grupo de reformas encaminadas a que las legislaciones de los estados reconozcan la violencia digital y puedan sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas A esto le vamos a llamar ciberviolencia Todo esto viene del desafortunado caso de una mujer en el estado de Puebla a raíz de que se difundiera un video suyo de contenido sexual Tuvieron que pasar 5 años para que pudiera haber realmente un resultado y se lograse esto que hoy es una realidad en 17 estados de nuestro país A ver de la violencia digital está siendo un tema algo complejo Hoy en día es muy fácil arreglar a miles de personas a través de una pantalla Se goza de este anonimato y de la facilidad de poder decir lo que sea Ahora imagina que esta violencia atenta contra tu intimidad No tengo que explicarte lo que implica que una foto tuya o video o hasta un audio empiece a compartirse entre tus conocidos y personas que ni siquiera sabes quiénes son El cómo te ven los demás se ve afectado Las repercusiones que también puede tener incluso en tu vida laboral En tu estabilidad emocional Básicamente por donde lo veas estar en la chingada Lo peor de todo es que esto no es tu culpa Que no te vendan él Si no lo hubieras mandado no estarías en esta situación Si fueras más tranquila o tranquilo Si no hubieras esto o lo otro Mándalos a la fregada Tu única equivocación fue confiar en alguien que no lo merecía La culpa es de esta persona que sin tu consentimiento compartió este material digital que tenía en su posesión No está mal sextear o compartir fotos Está mal ser una persona sin escrúpulos Las acciones que contemplan las legislaciones que ya aprobaron estas reformas Son grabar en audio o video así como en fotografía contenido sexual Sin el consentimiento de la persona O haber obtenido su consentimiento mediante engañas También contemplan el exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir Imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona A sabienda que no existía consentimiento Esto puede ser mediante materiales impresos, correos electrónicos o cualquier tipo de medio tecnológico Este paquete de reformas ya fue aprobado en 17 estados de la república En pantalla te están apareciendo el nombre del estado Los artículos que tuvieron que reformarse La sanción y la fecha de publicación de estos cambios a la ley Poco a poco se va haciendo camino a lo largo de todo nuestro país Y confiemos en que no tardará demasiado en estar regulada a lo largo de todo el territorio mexicano Para que comprendamos más el alcance de esta ley Usaremos como ejemplo las modificaciones que implementaron en la Ciudad de México Esto es solo como referencia Te invito a que busques el texto reformado de tu estado Para que conozcas a detalle cómo son las sanciones en donde tú vives Ya te di los artículos Entonces solo es cosa de hacerse un tiempo y poder leerlo En la Ciudad de México se regularon las sanciones para varios tipos de violencia sexual El artículo 181 quintus del código penal vigente en la CDMX Prevé varios supuestos de delitos contra la intimidad sexual Por ejemplo, su fracción primera nos dice que aquella persona que grabe Ya sea en audio o video O que inclusive fotografía a una persona sin su consentimiento O engañándola para obtener este permiso Obtendrá una pena de 4 a 6 años de prisión Más una multa que va de los 43 mil a los 87 mil pesos aproximadamente Esta sanción también aplica para quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmite, comercialice, oferte, intercambie y comparta Imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona A sabiendas de que no se tenía el consentimiento de la misma Y esto puede ser mediante todos los materiales Ya sea impresos, correos electrónicos, mensajes telefónicos, redes sociales, cualquiera Las penas van a aumentar en una mitad Cuando la persona que lo hizo sea familiar, esposo o pareja Sea un servidor público o integrante de una institución de seguridad ciudadana Y se encuentren estos últimos dos en funciones Es importante que sepas que estos delitos se siguen por querella O sea que se necesita que vayas a denunciar Ahorita seguimos hablando de cómo hacerlo Antes tenemos que tocar otros puntos importantes Como qué pasa cuando te amenazan con compartir tu contenido íntimo Obviamente sin tu consentimiento Pues las amenazas ya estaban contempladas en el código penal Lo que se hizo fue agregar un párrafo al artículo 209 El cual nos dice que si te amenazan con compartir, exhibir, publicar o todas esas cosas La sanción será de 9 meses hasta 3 años También tenemos la situación de la extorsión La encontramos en el artículo 236 Si de por sí la pena para la extorsión iba de 5 a 10 años Ahora que se incluyeron estas reformas Estas penas aumentan en una mitad Cuando se extorsiona usando cualquier tipo de contenido sexual para hacerlo Y déjame contarte que si además se empleó violencia física, un instrumento peligroso O intervino algún ser querido para que puedan tener este material Para extorsionarte, la pena puede aumentar de 3 a 8 años Uno de los puntos más tristes y preocupantes Era la protección a menores ¿Sabías que según las estadísticas El acoso en redes, sobre todo hablamos de acoso a mujeres En hombres también pasa Aunque el número es mucho más bajo Pero el acoso a las mujeres comenzaba a partir de los 12 años de edad Fue necesario insertar en el código penal Lo que ahora es el artículo 179 bis Este artículo sanciona en específico que cualquier persona adulta Aprovechándose de cualquier medio de telecomunicación, informático o de transmisión de datos Le solicite a un menor de edad A quien no tenga capacidad de comprender lo que pasa O no tenga la capacidad de resistirlo Imágenes, videos o audios de contenido sexual O incluso actos de connotación sexual Y peor aún, encuentros sexuales Aquí la pena va el de 2 a 5 años Pero por mucho que te pueda platicar que fue lo que se cambió Aquí lo más importante es que puedas tener todas estas facilidades a la mano Y las puedas utilizar en caso de que las necesites Lo primero que vamos a hacer antes de cualquier otra cosa Es guardar evidencia de lo que está pasando Si se compartieron nuestras fotos en alguna página Vamos a conseguir screenshots O vamos a guardar la página en formato PDF Esto es muy fácil Cuando estamos en la página que queremos Solo apretamos las teclas CTRL-P Y seleccionamos en qué impresora lo queremos mandar a imprimir Una de las opciones es mandarlo a imprimir en PDF Esto hará que la página se guarde por completo en este tipo de archivos Por favor, no olvides copiar y pegar en un documento de Word O incluso anotarlo en un papel Las URL, o sea, las direcciones de internet En donde se encuentran tus fotos o videos Así como la dirección de los perfiles de las personas que lo están haciendo Ya sea de Facebook, Twitter o la red social que estés usando Vamos a ocupar todo esto como evidencia En caso de que decidas proceder legalmente Una vez que tienes todo esto Habrá que acercarse a la policía cibernética Esta es una rama de la policía que se dedica a las cuestiones de internet Puedes acercarte a ellos a través de sus redes sociales O por los contactos directos Como correos electrónicos o números telefónicos En la Ciudad de México, estos son los datos de contacto En el Estado de México, estos son los datos En Jalisco son estos En Baja California tenemos estos datos Y así sucesivamente Los de aquí son solo ejemplos Si necesitas el número de contacto de tu Estado Solo escribe en el buscador de Google Policía Cibernética y el nombre de tu entidad federativa Te va a aparecer su Facebook o su página oficial Y ahí vienen sus números y correos A los cuales te podrás comunicar Ellos además de brindarte el apoyo que necesitas En muchos de los Estados se cuenta con una asistencia legal Que te orienta para seguir con los procesos necesarios En el caso de que quieras proceder legalmente En contra de estas personas Ya sea que tú decidas hacerlo o no Que te brinden la orientación o no Es importante que sepas que de acuerdo a estas reformas De las que hemos estado hablando Cuando el delito tiene que ver con violencia digital Se va a perseguir por querella Lo cual quiere decir que se necesita que presentes una denuncia Esta denuncia puede ser de forma digital o presencial Para hacerlo de forma digital Aquí te voy a dejar la liga Una vez que hayas hecho lo anterior El Ministerio Público ordenará de manera inmediata Las medidas de protección necesarias Ordenando ya sea por vía electrónica O mediante un escrito A las empresas de las plataformas digitales Reds sociales, páginas electrónicas Personas físicas o morales La que sea La interrupción, bloqueo, destrucción O eliminación de imágenes, audio O videos relacionados con la denuncia Ya a partir de aquí Se sigue un procedimiento penal En el que se determina si la persona es culpable Y cuál es la sanción que le corresponde Según las acciones que haya realizado Lo más importante es que si te encuentras En una de estas situaciones No te quedes callada O callado Pasa muchísimo menos con hombres Pero también pasa No dejes que las personas Que hacen estas cosas Crean que pueden seguir haciéndolo Porque no va a haber consecuencias Vamos a mostrarles que sí las hay Y que ese tiempo En el que se aprovechaban de los demás Se terminó No olvides en ningún momento Que no es tu culpa Y que si alguien merece sentir vergüenza Es la pinche persona sin escrúpulos Que está cometiendo un delito Mi nombre es José Y espero de verdad Que esta información Te sea de muchísima utilidad Disculpen que hoy No haya habido chistes O memes Para hablar de cosas legales Pero hay temas que necesitan Respeto y seriedad Si tienes alguna duda De este tema O de cualquier otro Que tenga que ver con el derecho Por favor ponlo en los comentarios O también puedes hacerlo A través de cualquiera De las redes de este canal Esto fue todo por hoy Cuídense mucho Nos vemos en los próximos días Con más videos Esto fue de Etrología Minico ¡Suscríbete!